... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A ver, sean honestos, levátenme su mano la persona que crea que el payaso es gay! mira los que levantaron la mano son mis clientes otra vez que digo el grito de las chicas vírgenes de que me hago para acá porque con los cuernos que tienen no me vaya a hacer un agujero o me agrande el que ya traigo y está cabrón si llega a haber alguna persona marcadilla con todo el respeto le doy un consejo regrese para su casa, metas a su cuarto, acuéstese en su cama, tápese con una sábana, échese un pedo y ahógese solo se ríen un poco para acá les echaron un pedito ¡A ver! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya! 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 ¡Gracias! Este último partido Ahí le viene Pancho desde Jalisco Ahí le viene el revolucionario de los ruedos Música Es el nombre de uno de la presentación La Suprema de Tequila de Casa Triángulo Que se produce Cuando los mejores son los ruedos Y se vengan los jóvenes Es la final de mayo de San Camino Y San Camino Y San Camino Y San Camino ¡Vamos! 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 En el sueño del texico cardio Cuando parece que todo está ganado Mete el segundo cambio y lanza el cuello ¡Vamos! Ahí lo va Ahí lo va Si le gustó la jugada Sí, agradezcaselo ¡Sinador de Tlacopulco! Hijo de una leyenda viviente de un kinete de mucho pundulón. Bueno, ahí está la imagen. ¡Fopón Chanchito! ¡El baila! ¡Así! ¡Echo destino! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Fue gran caso, Perorito! ¡Fue gran aplauso! ¡Las golesas porque no se me chica la cadena de uno! ¡Feliz este perro! 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 ¡Ahora vas tú, güero! ¡Güero! ¿Te vas a dejar de corte? ¡Así! ¡Hasta después de sincurear el todo! ¡Vamos a ver cómo el güero! ¡El baila! ¡Así! ¡Echo destino, güero! ¡No, güero! ¡Séxico! ¡Para la derecha! ¡Para la derecha! ¡Que grito de las mujeres! ¡Para esto! ¡Ya con eso porque le estamos con la tanca albueno! Estás bailando, estás bailando en la rincha. ¡Fuerte la plaza! ¡Fuerte la plaza! ¡Fuerte la plaza! ¡Fuerte la chiquito! 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 A ver, ¿a quién le baila tu papá? ¿A tu papá? Y se preparen A cumplen ¡Fuego! Dijo No te pares, muerto, no se paran Ahí No te rías ¡Fuego! La muerte ¡Ahhh! Hasta aquí Para el día de quitarse el sombrero, ¿no? ¡Fuego! Apunten ¡Fuego! 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 Apunten ¡Fuego! 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 ¡Gracias! ¡Hasta un putazo de interés! ¡Hasta un putazo de interés! ¡Gracias, hermanos! ¡Hasta un putazo de interés! ¡Hasta un putazo de interés! ¡Súbate al bodonero! ¡Montra al bodonero! ¡Agarra el cuerpo! ¡Y un margen del 16 de septiembre! ¡Montra al bodonero! ¡Montra al bodonero! ¡Diluminado el vestido de la muerte! ¡Ahí lo va, Pedro! José Aranda, un jinete de vergüenza Sabe que la gente necesita ver esos compromisos ¡Entrégate! ¡Ahí lo tiene el pucán de Maraná! ¡Vamos! 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 ¡Se lo quitó como balazo! Le llegó como los grandes a los que iba poniéndole así como duco de gallinas poniéndole infundia Escucha, es la mera perra de Michoacán Rompiendo esquemas, haciendo lo más puro estilo michoacano Los amigos de la empresa Y ahí va, va a haber topa, va a haber topa Eso no es todo, va a haber topa de bandas La perra de Michoacán El bolero más retretuosa en la trompeta, quiero saludar Y poniendo el sello clásico Poniéndole el estilo, poniéndole el costumbre Está mi compa Fransura Así se viven los alegrados de la desbarrada de Michoacán Y así se viven los alegrados de la desbarrada de Michoacán La visión de la perra de Michoacán La visión de la perra de Michoacán Y a todos los seguidores de la página oficial de la perra Rancho Belteciado, la Sapa Santa Ruiz Y fans de Rancho Belteciado La visión activa de este momento Desde la crema Fransura La visión activa de Michoacán ¡Gracias! ¡Gracias! Desde el norte de Calixto se recibe bien a los visitantes una perla de Michoacán que casi ya tiene los papeles de residencia caliciense. ¡Adelante muchachos! ...en esto que han montado con todo gusto para todo el público es el sello de la perla de Michoacán. ...un pedacito de la subprinteria michoacana presente en Atemogapi. ¡Den la perla! ¿Se permite con la página? ¿Se permite? ¡Gracias! 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 Un saludo al Jaripeo Supremo de aquí desde Atemagac de Brizuela, que ya nos invadió el frío. Un saludito a todo el público, a todos los fans del Rancho El Deseado. ... de la ciudad rayado rayado por su amistad y rayado por su amado la gente del invierno allá en California lo tiene acobijado, lo tiene la mira, lo tiene vista y dice la salida el chupi del deseado chivita, chivita de San Martín no, 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 no también los grandes se caen se cayó la chivita en el chupi ahí es el chupi del rancho de la ciudad mis padres caminos que he dicho atrás pueblos que morir a salvo la campana que le ponen enfrente y dice a los amigos juego a la pista está privado muchachos ayúdenlo, ayúdenlo de todas maneras, ayúdenlo cierra de la puerta, pañal cierra de la puerta este juego a la pista Jaripeos y vemos lo mejor del Jaripeo ranchero profesional